Buenas tardes, buen provecho. Ya de regreso luego de unas... Buenas tardes, buen provecho. Luego de unas mini vacaciones con mi esposa en la ciudad de Nueva York, entonces estoy de regreso y quiero agradecer a esa comunidad dominicana que sintoniza el superpoder. Traté Roberto del Castillo, amigos, televidentes, pasar inadvertido en la ciudad de Nueva York, sobre todo en el barrio de Washington Heights y eso es imposible porque hay una conectividad, asociatividad entre el superpoder o toda la parrilla de supercanal con la comunidad dominicana. Y obviamente hice un esfuerzo extraordinario porque no me reconocieran, porque la gente se olvidara de mí particularmente. No es un ejercicio de humildad, sino que no quería y la gente decía, siempre te vemos en el superpoder. Gracias de corazón. ¿Por qué, Roberto? Y yo decía, es que yo trabajo con Roberto del Castillo. Esa era mi tarjeta de identidad. Qué bueno es regresar y tener como invitado de honor, mi primer invitado de la semana, luego de mi retorno de las vacaciones, les reitero, a un hermano, a un hombre que tiene un alto criterio de profesionalidad. Es un ejemplo para nosotros. Yo soy más viejo que él, pero él comenzó bastante precoz la comunicación social. Néstor Esteves, de Santiago Rodríguez, viene a anunciar pues algo muy interesante que va a ocurrir con la gente de Los Sabaneteros. Mi hermano querido. Hermano mío, especial abrazo y bienvenido después de las vacaciones. ¿Sabe qué recuerdo? Una vez que tomé unas vacaciones hablando en la cadena. Y entonces yo estaba muy preocupado en el sentido de que, por tu formalidad, porque el concepto que tenía cuando nosotros éramos conductores era un poco light, te decían los productores, y entonces tú eres presentador de noticias y bastante formal en tu forma de conducirte. Y yo soy totalmente extrovertido, ¿no? Y entonces yo recuerdo que te dije, puedes poner música, pero trae un poquito de jazz, yo te dije, ¿no? ¿Cómo estás? Mira, me encanta ese ejercicio de memoria. ¿Verdad? Y un abrazo especial para toda la audiencia. Viví un poco, recuerda que vengo de la familia Super Canal también. ¿Sue tú el Diego? Sí, un poco viví esa experiencia en un viaje a Nueva York en aquel tiempo. Pero bueno, en esta ocasión nos ocupa el abrazo sabanetero. Cuéntame de eso. ¿Qué es el abrazo sabanetero? Es un encuentro de la gente de Santiago Rodríguez, y no solo de personas de Santiago Rodríguez, de personas que en algún momento de sus vidas tuvieron algún vínculo con alguien de Santiago Rodríguez. Ahí uno puede encontrar a alguien que tuvo un compañero de estudios de Santiago Rodríguez, alguien que tuvo un compañero de trabajo, una novia, un novio, un vecino de Santiago Rodríguez. Entonces piensa en el abrazo sabanetero, acude, ahí nos reencontramos, nos abrazamos, y la pasamos fenomenalmente bien. ¿Y qué tiempo tiene ya realizado? ¿La edición de ahora cuándo es? Nació en el 2009 el abrazo sabanetero, la primera versión se realizó en el Parque Mirador Sur. Desde la segunda versión encontramos casa y de ahí no hay quien nos saque. Jardín Botánico, nacional. Excelente. El pabellón de las Bromelias nos va a acoger en esta ocasión, es la segunda ocasión en el pabellón de las Bromelias. Ahí hay espacio muchísimo más amplio, ahí nos podemos extasiar de verdad los asistentes. Entonces tenemos música, el prodigio va a estar amenizando ahí. Pero el prodigio es de Santiago. El prodigio es de Santiago. De Santiago de los Caballeros. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Tenemos contraparte porque una de las virtudes de Santiago Rodríguez es que es un pueblo de músicos. De músicos. Entonces el guirimambo típico va a estar haciendo esa vida ahí en el abrazo. Bien. Yanina Rosado, la directora de 440 de Juan Luis Guerra, es sabanetera. Sabanetera. Y su papá fue un gran músico, ¿verdad? Y anunció que va. ¿Para tocar o qué? Anunció que va. Bueno, en esta ocasión no va a tocar exactamente total. Lo de ella no anda en la música típica, anda en otro ámbito. Pero anunció que va. De hecho, Yanina fue reconocida hace un buen tiempo. Normalmente asumimos temas en el abrazo sabanetero, porque en el abrazo sabanetero no solo se baila. Temas y reconocimientos. Exactamente. Ok. En función de esos temas reconocemos. En una de las versiones, ahora no recuerdo en cuál exactamente, se asumió como tema la música. Y en esa ocasión Yanina fue reconocida. Yanina fue reconocida. Su padre es padre musical de muchos artistas de este país realmente. ¿Cómo que él se llama? Juan Rosado. Juan Rosado. Así es. Había nacido originalmente en Tamboril. Eso es de Santiago, Rodrigo, un municipio de Santiago de los Caballeros. Déjame decirte que eso le puso título a uno de mis documentales. Yo realicé un documental en homenaje a don Juan Rosado, que se llama El Tamborilero de mi pueblo. El Tamborilero. Sí se llama. ¿Y qué tiempo tiene de duración? En la doble 22 minutos. Puede traerlo para acá, te lo podemos pasar. Ah, maravilloso. Claro que sí. ¿Va a ser este domingo entonces? Este domingo desde las 10 de la mañana tendremos El Abrazo Sabanetero. Música con el prodigio, música con Guirimambo típico, reconocimientos a personalidades y a entidades, espacio para toda la familia. Incluso hemos pensado en los pequeños y habrá un área de juegos inflables, vamos a tener payasos, vamos a tener regalos para los pequeñitos también. Es decir, que se puede ir en familia completamente para allá, alguien, vamos a jugar dominó, alguien lleva un trago, alguien se pone por allá retirado debajo de alguna matita, pero alguien quiere estar acá en tarima para estar bailando de cerca. Es decir, para cada quien hay espacio. ¿Tiene un costo de admisión o es totalmente gratis? Absolutamente. Usted se presenta a la puerta del Jardín Botánico Nacional, procura sonreír y dice, voy para El Abrazo Sabanetero. Y hay un momento que viene esa acción de hermandad, o sea, la gente se abraza o simplemente fue... Sí, 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 explícame un poquito. Normalmente comienza con una especie de ritual, sí, se va levantando la mano derecha, se va levantando la mano izquierda, se toca y se toca y se abraza primero usted mismo, y después a quien le quede más cerca, usted le dice, porque me quieres y porque te quiero, te doy un abrazo sabaretero. Y ahí entonces nos armamos de fiesta y la pasamos muy bien. Normalmente se extiende hasta la noche, cuando ya se va poniendo oscuro, como no tenemos iluminación ahí. Ya, ya, ya. Entonces dice, señores, hay que irse ya. Hay que irse. Entonces a las 10 de la mañana uno puede llegar al Botánico y va a encontrar gente de Santiago Rodríguez. Por supuesto. ¿Yudy Leclerc va? Hay gente que madruga, déjame decirte, y llega primero que los organizadores. Y cuando uno llega dice, oh, pero ven acá, ¿qué es lo que pasa? Yo pensé que no iba a la actividad porque ustedes no llegaban. No, señores, esto comienza a las 10 de la mañana. Te hice una pregunta, Judith Leclerc. Sí, habitualmente, el año pasado la tuvimos, a veces por razones de trabajo, no tenemos a Judith, pero contamos con ella, por supuesto. Es una promotora de la identidad Santiago Rodríguez. Porque déjame decirte, aunque tiene el nombre de Abrazo Sabanetero, ya hemos hecho un poco famoso el nombre, es un abrazo de Santiago Rodríguez. Dicho de otro modo, ¿qué ocurre? Para quien no conoce sobre el tema, San Ignacio de Sabaneta, y dicho de manera corta, Sabaneta, es el municipio cabecera de la provincia de Santiago Rodríguez. ¿San Ignacio es su patrón? San Ignacio tiene dos patrones, el municipio cabecera. San Ignacio, por influencia religiosa, pero por tradición, la Virgen de las Mercedes. Que es el 24 de septiembre. ¿Qué hubo que hacer? Ahora hay dos parroquias allá. No por un tema de división de cosas, no, 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 división geográfica, sencillamente. Una parroquia en honor a San Ignacio de Loyola, otra parroquia en honor a la Virgen de las Mercedes. Eso es el municipio cabecera. Pero, ¿qué ocurre? Tanto Monción, que es municipio de la provincia de Santiago Rodríguez, como Villa Los Almácigos, se suman también a esta actividad. Dicho de otro modo, es un abrazo Santiago Rodríguez. Así es. No se le ha cambiado el nombre porque la gente va a decir... No, el de Sabanetero está bien, Néstor. ¿Qué es eso? ¿Cómo es la cosa? Entonces, no estamos... No, no, quédense con ese. Nos unimos bajo la sombrilla de ese nombre, la provincia completa. Tan así que las personas y entidades que suelen ser reconocidas en el abrazo proceden de los tres municipios. Más importante, ¿qué cantidad de habitantes tiene Santiago Rodríguez en la actualidad? Santiago Rodríguez es una de las cinco provincias del país que está registrando descenso en la población. ¿Por la migración? Por la migración. Por la migración. Por la misma situación de precariedad en la que se vive. Entonces, Santiago Rodríguez llegó a tener 62 mil habitantes. Ahora está como por 57 mil habitantes. Ok. Debe estar Santiago Rodríguez. Una última pregunta. Yo pienso apoyarlo por primera vez. Voy a asistir al botánico. Pero para mí es fundamental. No es que me arreglaren un plato de comida. No, esa no es la intención de la pregunta. Debe haber comida típica. Sí, claro, por supuesto. Porque viene también exposición de allá. Vienen los fabricantes de cazabe. De Monción, porque Monción tiene un cazabe de exportación, ¿no? Claro que sí. Pero entonces vienen con diversidad de cazabe. Cazabe natural, cazabe con maní, cazabe con ajonjolí, cazabe integral. ¿Y hay un chivo que es sabanetero? ¿Hay un chivo sabanetero? Hay una especialidad en cómo cocinar el chivo allá. Y aquí, por supuesto, se va a ofrecer chivo. Claro, claro. Entonces eso va incluido también. Pero diversidad de comida, diversidad de los productos que fabricamos para degustación. Los fabricantes de quesos y yogur vienen. Los fabricantes de dulces también. Y vienen los fabricantes de artesanía. Perfecto. Dicho de otro modo, es un abrazo, es una fiesta, es una actividad para gozársela. Pero tiene visos así como de una especie de Expo Santiago Rodríguez. Expo Santiago Rodríguez. Porque manifestamos ese potencial con el que cuenta. Roberto del Castillo y este servidor se ofrecen para animar por lo menos una hora junto contigo. Va a ser un altísimo honor. Y Roberto va a cantar dos temas típicos que él tiene muy buenos. Yo soy su promotor. Además de eso, significa que en la versión 11 del abrazo sabanetero, más de la alegría, vamos a tener una robertía. Hermano, gracias. Convoca nuevamente a la gente para este domingo en el Botánico. Un abrazo para ti, para ustedes. Un abrazo también. Eso sí, ese abrazo debe ser ratificado. ¿Dónde va a ser ratificado? En el Jardín Botánico Nacional este domingo desde las 10 de la mañana. Llegué a la hora que pueda, pero llegué, reclame su abrazo. Ese abrazo con el sello Santiago Rodríguez, como es el abrazo sabanetero. Ahí nos vemos. Bien. Néstor Esteves, todo un profesional de la comunicación, estuvo aquí con nosotros anunciando lo del abrazo sabanetero este domingo en el Jardín Botánico. Paso con mi compañera, que va a presentar parte del atractivo, el contenido de variedad que tenemos en el día de hoy aquí en el Superpoder. Yo soy Roberto Monclus. ¿Algún problema?